No sé qué pensar de día Ahora te vuelves conmigo Sabes me hiciste su rico Nunca había sufrido El dolor que yo sentía Y de que tú se marchabas Yo nunca me imaginé Que por ella me cambiara Era mi mejor amiga De ti nunca lo esperé Quise olvidarte tomando Pero jamás lo logré No sé cómo sucedió De un joven me enamoré De un precio su amistad Él aliviaba mis penas Él siempre me aconsejó El hacerme cosas suenan Cada que estaba conmigo Le daba tu traición No sé cómo sucedió Cuando quise darme cuenta Ya viví en mi corazón Siga la música andina Con los Guayayay Guayayay Me dijo por él Me dijo No te equivoques No te vuelves Perdónale Ahora que estás a mi lado Todo ha cambiado Todo ha cambiado ya Se siente sorprendido No me quieres ni hablar Quiero decirte una cosa No te vayas a enojar Ya se dice que se siente Cuando alguien no paga más No sé cómo sucedió Dijo Ven, me enamoré Él me apreció su amistad La verdadera aliviaba mis penas Él siempre me aconsejó El hacerme cosas buenas Cada que estaba conmigo Olvidaba tu traición No sé cómo sucedió Cuando quise darme cuenta Ya viví en mi corazón Los Guayayayay Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor Bienvenido